María Teresa, ¿cómo fue que se gestó este proyecto de la plaza? Que hoy es casi una realidad, que falta el empujón principal, pero ya está en vías de andamiento, o sea, esto forma parte de un programa, fue un concurso que los chiquilines ganaron, ¿cómo fue? Bueno, fue realmente un concurso porque ellos se presentaron ante un llamado del INJU para presentar proyectos de iniciativas juveniles, con un fondo que destinó el Ministerio de Educación y Cultura. Ahora, está dentro del estudio de primer año de APEI, que es justamente detectar las carencias de la zona. Lógicamente, en el medio rural, los chiquilines se sienten marginalizados en el sentido de no poder practicar deportes y poder participar en iguales condiciones con los muchachos de la ciudad que tienen infraestructura necesaria para el desarrollo de esas actividades. Así que lograron, fueron seleccionados para hacer una plaza de deportes. Como tú habrás visto, la plaza está cercada, el nombre ya está pronto, lo trae la Intendencia Municipal de Salto, al igual que los arcos y toda la infraestructura para básquetbol y voleibol. Los chiquitos han logrado una importante conquista a través del Ministerio de Obras Públicas, que tiene sede en Artigas, es decir, el distrito, el distrito 5, que es quien les va a hacer la cancha de multiusos con mezcla asfáltica. Lo único que estamos esperando es que a través de la Intendencia de Rivera nos hagan la base de esa cancha, que viene a ser un relleno de balastro bien compactado. Estamos en eso. ¿Ustedes han solicitado ante la Junta de Tranquera? Hemos solicitado a la Junta de Tranquera, estamos esperando eso para avisarle a la gente de Vialidad que nos venga a poner la capa asfáltica. Y en los últimos días los chicos han recibido a través del director del INJU de Rivera la información de que están ya destinados algunos focos de luz para poner también luz eléctrica. ¿Los chicos que cristalizaron este proyecto pertenecen exclusivamente al liceo o son de la zona no necesariamente estudiantes? Son estudiantes del liceo, pero no solamente de la zona. En su mayoría son de Pueblo Fernández, de Sarandía de Arapey, algunos de acá de Mazoller, pero todos son jóvenes rurales que el año pasado cursaban primer año liceo. Bien, María Teresa, te agradecemos y vamos a poner todo el empeño que podamos para que la Junta Local de Tranquera cristalice esta ayuda y pronto puedan tener entonces la base y luego ya cristalizar toda la plaza de deportes para Mazoller. Sí, los chiquitos ya están planificando con el debido tiempo la inauguración de la plaza con la participación de jóvenes escolares iniciales en un campeonato que se va a hacer. Muchas gracias. Vamos, gracias a todos.